Si ya tomaste la difícil decisión de hacer carrera en el mundo de la música, primero que nada permíteme felicitarte. Considerando todos los obstáculos que hay alrededor de este tema, esto de por sí ya es un gran logro. Sin embargo, ahora es cuando se pone interesante la situación. ¿Dónde estudiar? Bueno, Estados Unidos siempre ha sido una buena opción en este sentido. Y si eres como yo, seguramente ya pasaste por una etapa de investigar y comparar escuelas como Full Sail University, como Berkeley, NYU y UCLA. En esta oportunidad conversé con Machado, que es un DJ venezolano, que nos compartió toda su experiencia estudiando Music Business y Music Production en UCLA Extension en Los Ángeles. ¿Realmente vale la pena estudiar acá? Quédate escuchando el episodio número 33 para descubrirlo. Después de lanzar mi primer disco y fracasar enormemente, decidí aprender cómo convertir un proyecto musical en una marca exitosa a través de mi segunda gran pasión. La gran pregunta es, ¿cómo darse a conocer y destacar del resto si nadie te prepara para ser artista independiente? Acompáñame en este viaje mientras encontramos la respuesta. Mi nombre es Adrián Dalsus y, querido músico, te doy la bienvenida. Bienvenidos, queridos músicos, a un episodio en el que tenemos de invitado a un gran amigo llamado Luis Machado, que como muchos de nosotros tiene dos grandes facetas, ¿no? La primera, como licenciado en ciencias administrativas, un diplomado en marketing. Y la segunda, bueno, como DJ, como organizador de eventos y como una persona que estudió en el famoso UCLA, ¿no? En la Universidad de California, en Los Ángeles, tanto Music Business como Music Production, que es algo que, bueno, todos nosotros hemos escuchado hablar y que él nos compartirá el día de hoy con nosotros muy amablemente. Bienvenido, Luis. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Como te comentaba antes, me encanta cómo tienes todo armado muy bien lo de tu podcast, tu logo, tus chanelas. Con todo, verás que sí. Te felicito. Gracias, gracias. Y, bueno, bienvenido, bienvenido. Bueno, Luis, me encantaría que empezáramos hablando acerca de, bueno, eres DJ, ¿no? Eres también organizado de eventos en Caracas, lo conozco muy bien. Estás muy metido en ese mundo, en ese estilo de música particular, ¿no? Que es todo un mundo, literal, de los DJs. Y, bueno, estando en Estados Unidos, en California, estudiaste en el UCLA, ¿no? Que es una escuela que, como músicos, muchos escuchamos, ¿no? Escuchamos Berklee, escuchamos UCLA, escuchamos Full Sail en Miami también. Y esta es una de las más importantes, ¿no? Me gustaría que nos compartieras cómo llegaste a UCLA y por qué UCLA y por qué no hay una de estas otras. Bueno, exacto. Bueno, para ponerte en contexto, ¿te acuerdas? Estábamos en Mashock y me preguntaba que tenía planes de irme a Venezuela. A mis padres se les presentó una oportunidad de irse a San Francisco. Y yo decía, bueno, ya que me gusta mucho la música, me gusta mucho el mundo del marketing, ¿cómo puedo unir estas dos cosas? Obviamente San Francisco no me ofrecía esas posibilidades, pero Los Ángeles sí. Y en ese, bueno, yo escojo UCLA Extension porque, ¿te acuerdas nuestra amiga en común que tenemos? Vicky Salomón de Mashock. Ella es la que me comentó, tengo plan de irme a Los Ángeles ya pronto unos meses para estudiar un certificado. Venga, creo que es el primero que ella agarró fue algo así como de diseño, creo. Ok. Entonces ella me comentó y digo, wow, me parece que es algo muy chulo porque son certificados, no es así como un degree completo, que son por lo menos, no sé, cuatro años estudiando, caro, de que sales endeudado horrible. Y bueno, pongo a buscar y tenían varios y dice, estaba Music Business, estaba Music Production. Y digo, bueno, bueno, puede ser que de repente comencemos primero por el de Music Business para ver qué tal. Y ahí es cuando yo empiezo a averiguar más y digo, wow, tiene buenas, o sea, es un buen plan porque después al graduarte ya te dan todo lo que llaman tu OPT, que es un año de trabajo, donde tú puedes trabajar nada más en tu área. Y bueno, tienes oportunidad de conectarte. Digo, wow, bueno, entonces a ver, UCLA Extension, primero que todo, digamos, era más asequible que otras cosas que ven en el mercado. También era chévere porque UCLA Extension es parte de UCLA, ¿verdad? Es lo que hace UCLA, es apalancarse en ese nombre, que ellos son UCLA, UCLA es la universidad número uno pública de Estados Unidos. Ok. Entonces, ellos ofrecen estos cursos y yo creo que más que todo el target de Extension son estudiantes, son jóvenes, ya recién graduados, que no saben todo y muy bien qué hacer con su vida. Ok. Más que todo, ellos hacen mucho marketing en países de economías emergentes. Por ejemplo, yo les he comentado a otra gente de Venezuela, han escuchado de UCLA Extension y me contaban, era mucho, más que todo, era, como estaba de moda esto de irse de afuera con los dólares de Cadivi y eso era antes, ¿no? No, pero más que todo, Extension es muy popular, digamos, en Brasil, en Turquía, porque estudiaba más que todo con gente de esos países. Entonces, sí, ellos, UCLA Extension te dice, bueno, buenísimo, es una cosa, tú quieres estudiar Music Business, esto no lo hay en otras partes del mundo y si lo hay, entonces es Berkeley, carísimo, es que hay que ser músico, tienes que hacer audiciones y todo. O, entonces, escuelitas pequeñas, cursitos, entonces, bueno, ellos se posicionaron muy bien en ese nicho de mercado, bueno, ellos somos Music Business, tenemos conexiones con Los Ángeles, Los Ángeles es una ciudad grandísima, enorme, con muchas oportunidades, es una ciudad que, la estadística, algo así de hace poco un blog, que a Los Ángeles llegan 60.000 personas todos los meses y la mitad se va los primeros seis meses, porque vienen tratando con sueños, se frustran, pero bueno, eso lo puedo hablar aparte, pero bueno, en cuanto a la Extension, era chévere porque, bueno, sí, eran clases como, digamos, pequeñas, con gente con muy buen manejo del inglés también, que digamos es el requisito número uno de ellos. Y sí, básicamente es eso, son más que todo estudiantes de estos países que quieren buscar algo mejor que en sus propios países y sí, sí, a uno le funciona y a otros no, pero bueno. Claro, claro, como todo, como todo. Y cómo fue, bueno, me comentas que te tocó estudiar entonces con personas de muchas nacionalidades, de muchos países, me imagino que eso es súper enriquecedor. Y a nivel de pensum, por ejemplo, ¿qué tipo de materias recuerdas haber cursado? Exactamente, sí, exacto. Aquí tengo incluso hasta el pensum, te puedo decir varias a 15 por mil, yo me acuerdo que comencé viendo materias como, por ejemplo, teoría de cómo grabar audio, todo lo que era los transducers, cómo es lo que es el signal flow, cómo grabar, sobre todo cómo grabar uno como músico independiente. Ok. También di materias, claro, y acuérdate que yo vi dos certificados, otra también más relacionada al mundo del music business, era digital marketing, entrepreneurship for the indie artist, eran materias que eran siempre abocadas, extension por alguna razón, se enfoca mucho en el músico independiente, más allá de, porque ellos mismos saben de que, ¿por qué darle un consejo a un músico que tiene que jugarle a una disquera grande? Entonces, ¿cómo puedes hacer las cosas tú solo? Incluso he visto que, me acuerdo que tú también grabaste un disco en tu cuarto, con todos tus aparatos, y lo mercadeaste tú solo, y me acuerdo que eso hubiera sido de excelente experiencia para ti. Eso sí. Claro, sí. Vi también materias como, por ejemplo, hablar un poquitico de la parte legal de la música, y me acuerdo que en esa clase me intimidaba un poco, porque cuando yo llegaba, que no estaba full, o sea, no entiendo, siempre somos como 20, 20 y pico, y está full, y la gente está enfluzada, y dice, ¿qué es esto? Es porque la misma profesora invitaba a su gente, abogados y tal, para que fueran a su clase. Ella es muy famosa, ella se llama Dina Laporte, ella es la abogada, por ejemplo, de Deadmau5, de Steven Tyler. Entonces, una dura, ella es la que siempre, ella es la número uno, la que siempre defiende a los músicos en el Congreso, y ella uno, incluso los dos, a republicanos, demócratas, ella es una líder, ella es una dura, es impresionante. Si tú buscas, hay un TED Talk que ella tiene también, es muy, muy, muy competente. Qué bien, qué bien. Y entonces, te tocó, me imagino, a lo mejor conocer a, eso, personalidades importantes en la industria ya, ¿no? Sí, entonces, bueno, sí, quería comentarte eso, que no todos los speakers tampoco eran maravillosos, muchos de ellos eran competentes, han trabajado con grandes artistas, y había otros que eran medio bluffs también, que entonces, una cosa que yo siempre me burlar con mis amigos, era que a veces nos ponían unos speakers, que eran como, no, es que yo una vez le traigo un café a Brindispir, así es tan sencillo, y en el currículum le dije, no, Brindispir, lo otro de esto, o no sé, el Green Day, le hice esto, y es como, bueno, no sé, hay que decir lo que le hayan hecho al artista, pero a veces se notaban que se sabía mucho del tema, y que querían ayudarle a uno también. Ok, ok, ok. Y más o menos el perfil de personas con las que estudiaste, eran estos, eran como músicos independientes, pero eran rockeros, eran DJs, ¿cuál era como la mayoría de la gente con la que... Digamos que a la mayoría de los estudiantes les gustaba la música pop en general, de distintas ramas, pero siempre muy pop, había desde lo más básico de alguien recién graduado, que, ah, bueno, me gusta la música, quiero ser manager de algún DJ, pero no tengo idea de nada, se comenzaban desde cero, y estaba el otro también, un chamo, por ejemplo, colombiano, que era un duro que tú leías que tocaba guitarra, son unos solos así, de rock progresivo, y el tipo tenía ya años trabajando, en ese había distintos niveles, pero todos estaban como menos buscando su rumbo, en ese ahí ninguno tampoco podía estar muy arrogante ni nada, porque por algo estás ahí estudiando, no estás de una vez ya montando conciertos ni nada, entonces todos, digamos, de repente pertenecían a una movida en sus países, tocaban un instrumento, sabían de algo más o menos, de estudio, de grabación, pero tampoco eran así como mega duros, no se diga, sí, era más o menos así. Ok, o sea que tampoco sabían exactamente qué querían hacer en el mundo de la música, quizás. Exacto, eso pasaba mucho, yo veía que los estudiantes de Extension, les faltaba como buscar un rumbo, a mí también, yo también fui en el camino buscándome, y dándome cuenta muchas cosas, y a la vez también enriqueciéndome con los eventos que había afuera de las clases, que no me daba cuenta, por ejemplo, que me gustaba mucho el tema del DJ, pero yo no me veía mucho trasnochándome, por ejemplo, estar tan tarde, también me influenció mucho Los Ángeles, como es que los bares cierran a las dos, y yo no pude, a menos que yo me anotaron a estas fiestas underground de un warehouse, por ejemplo, que son zonas que de verdad, ser a Los Ángeles, pero parecía a los Ruices, pero los Ruices, o sea, era una locura, los grafitis, todo roto, los videos tales, los hombres con el carrito, y eran que si las tres de la mañana, yo no me gustaba mucho eso, entonces, ahí, sí, eso es lo que pasa, que muchos de ellos también aparte decían, no me gusta tanto esto, prefiero esto, muchos de ellos también eran como, quiero estar en el mundo de la música, pero no sé qué hacer, puede que de repente representen a un artista, pero de repente me veo más como agente, consiguiéndole geeks a los músicos, por ejemplo, entonces, todo el mundo estaba como encontrando su manera. Ok, ok, y bueno, como en todas las carreras, que uno estudia en la universidad, ¿qué tipos de profesiones te diste cuenta que existían, que antes quizás ni conocías, que pudiste eso, notar y decir, ah, mira, también se puede trabajar en esto, y en esto, y en esto, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, en la parte de licensing es interesante, porque tú tienes que tener un muy buen gusto, en esto, por ejemplo, vamos a suponer que tú, no sé si no, porque no es radio, plug-in, es la persona encargada de agarrar la música de unos artistas, y tratar de quichársela a series de televisión, entonces, son los que ellos tienen que tener muy buen gusto, decir, yo creo que para esta película de Tarantino, yo le voy a proponer a él, que en esta escena, cuando el ninja cae, entonces, te van a ponerle el coro a esta canción, cuando revienta, se tiene que explicarlo, y es básicamente puro pitch, vas allá a presentarles todo, y eso es muy interesante, porque uno cree que las canciones, el director dijo, ay, me encanta entonces la canción de los Beatles, ponla ahí, no, hay gente detrás, haciendo lobby, que mira, no, este artista es bueno, mira, pon esta canción que sirve para los créditos, cuando al final, salen nombres de director, y se salen los créditos, y todo está pensado, está muy bien pensado, wow, wow, y este tipo de personas, por ejemplo, cómo trabajan, es decir, son independientes, o trabajan para empresas, que solamente hacen eso, o cómo, puede ser que de repente, sea un pequeño como colectivito, cargan su negocio, y lo registran y todo, o puede que ser, de repente puede ser independiente, como mira, tengo un gusto, sé mucho de esto, porque la gente creerá, que es absolutamente música pop de hoy, tienes que saber de cosas muy locas, de música americana, folk de los 70, que, sí, ahí es, claro, 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 y con respecto, bueno, a tu experiencia estudiando, qué tal fue eso, wow, bueno, fue, yo diría que es la época más bonita, en mi vida, diría, porque la verdad que fue, fueron años que, que si bien, a veces costaba un poco mantener un foco, porque, primero que todo, el EIT te enamora, todas las cosas que tiene, una ciudad inmensa, con muchas cosas que hacer, a la vez sí, logré conocer gente muy valiosa, gente que eran tanto músicos, como también, aparte, tengo que mencionar que yo, a la vez que estudiaba, trabajaba también en un museo, que estaba asociado con UCLA, que es el Hammer Museum, ok, museos de arte contemporáneo, y yo cuando me entero, que wow, porque, sabes que, para estar en contexto, cuando tú eres estudiante internacional, en Estados Unidos, nada más te limita a estudiar, o sea, nada más, tú puedes trabajar máximo 18 horas a la semana, con tu institución, hasta ahí, y yo decía, wow, pero no sé, que me corresponde a mí, que todo trabajo es digno, pero tendría que estar yo, entonces, en un cafetín, siempre sirviendo, y la música, que pasó, a mí me ayudó mucho estar en este museo, porque eso, aglomeraba a muchos artistas, que eran pintores, o les gustaba también, hacer música, porque, también eran, por ejemplo, músicos que les gustaba hacer soundtracks, por ejemplo, que eran de extension, pero era más de la parte de, más de orquesta, más de hacerle, hacer soundtracks, básicamente, que soñaban con ser un Zimmer, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, me encantó, porque, yo ahí pude tener, con una rutina bien hecha, que era que las mañanas, cumplían mis horas con el museo, y ya en la noche, ya siempre las clases eran en la noche, que era siempre como de 7 a 10 de la noche, y lo que hacía era simplemente ya, ver mi clase en la tarde, conectar con gente, y de verdad que sí, pasa que el tiempo pasó muy rápido, y ahí es cuando pones a hacer ya otro tema, ¿qué le recomiendas tú a los músicos? Y yo diría, bueno, siempre networking desde el día uno, cosas que a veces uno no lo cumplía, mucho, y eso sí, y bueno, yo fui como aprendiendo por el camino, de con quién estar, de repente, yo ya para el segundo año, cuando ya se certificaba Music Production, yo no tampoco era que era tan, no tan alegre conectando con todo el mundo, pero un poquitico más selectivo, porque te das cuenta que muchos de ellos, se regresan a sus países, o no están tan motivados realmente en pegarla, o que soñan con ser famoso, o quieren nada más estar en LA, y festejar en LA ya, entonces, ya después tenía que estar pendiente, sobre todo porque veía muchos músicos entre ellos conociéndose, y uno decía, como ya cuando ya tenía experiencia en esto, y los veía, que cuchimier, el hindú este que toca este rockero, no pegan con coraje que ellos hablen, pero no, con la hora no va a hacer nada en la vida, ok, eso, entonces como recomendación, yo le diría a esos músicos, que hagan networking desde el día uno, y que busquen gente de su misma vibra, y gente que, que vean algo de talento en esa persona, y que puedo yo lograr con esta persona, un poquitico medio, fríamente calculado, pero también es así, porque la música es un negocio, claro, hacer alianzas estratégicas, que pudiera yo ofrecerle a esta persona, y que también esa persona pudiera ayudarme a mí, exacto, ok, y cómo es el lifestyle, o sea, cómo es el estilo de vida, siendo un estudiante de UCLA, es decir, de verdad es como, tienes que estar como súper, 100% enfocado en estudiar, o es algo más relajado, o el tema de Los Ángeles, también me imagino que afecta mucho, cómo es esa parte, Sí, bueno, creo que el estilo de vida de Los Ángeles, influencia mucho, porque yo ahorita que estoy en San Francisco, que eso lo podemos hablar más adelante, noto una gran diferencia, Los Ángeles es una ciudad, estoy en un poquitico general, pero, Los Ángeles es una ciudad donde, es como individualista, pero es muy cool, porque entonces, todo el mundo está buscando en superarse, son gente que no tiene ningún complejo, estar mientras de mesero, mientras aparte, ellos dicen, ellos cuando se presentan, tienes que hablar, no, yo soy músico, pero bueno, aparte, ganó mi plata con esto, claro, entonces, ya más en cuanto a las clases, eran muy fáciles, en realidad eran muy sencillas, no eran, yo nunca tuve que trasnocharme para hacer ningún examen, ni nada de esas cosas, yo simplemente, me sentaba tranquilo, ya uno tiene como la noción de las cosas, y yo no quiero que tú aprendieras, porque la frecuencia tal, de los kilohertz, de mí no era, mira, háblame sobre esto, que se puede mejorar en un mix, ah, bueno, opción A, B, C, B, o sea, era todo muy sencillo, y yo veía mucho, por ejemplo, que intentaban a ver del lado copiándose, como que mira, te puedes sacar 20 puntos si quieres, pero eso no te va a hacer, que te consigan una pasantía en no sé dónde, ni nada, claro, sí, sí es eso, entonces, creo que tú en Los Ángeles, si tú estás tranquilo, más o menos estudiando, y tienes tu burbuja con tus amigos internacionales, eso tiene su duración, porque lamentablemente, la realidad después es lo que pega, que es que pues todos se rían por el mundo, uno disfruta mucho, porque practicas mucho tu inglés, también la gente con la que yo compartía, todos tenían muy buen gusto a nivel musical, de estética, de vestimenta, era como gente cool, digamos, de que sí, mira, esto está pasando, escúchate esto, te recomiendo esto, porque un día no vienes a mi casa y te muestro esto, entonces, de verdad que, fue una muy buena experiencia en ese sentido, porque, la gente así no la consigue en todos lados, digamos, eso lo bonito de Extension es que aglomeraba toda esa gente, pero, como te digo, la parte chimba es que en algún momento eso se acaba, por el tema aleatorio, por todo. Claro, o sea que, ¿qué porcentaje más o menos hacía ojo de pájaro, dirías tú, de personas que estudian en UCLA y se quedan en Los Ángeles? Yo diría, y esto es la verdad, 70% más o menos de las personas con las que estudié, digamos, la mayoría son todos internacionales, digamos, un salón de 30 personas, hay 25 internacionales y solamente 5 americanos, de esos 25, el 70%, digamos, se regresa a sus países, o busca otras oportunidades, el otro 20%, te diría que intenta mantener la visa de quedarse, insistir, sobre todo en un país tan difícil, con lo de Trump y la migración, y yo ando en ese 20% ahorita, intentando ver qué hacer, pero quiero quedarme aquí. Claro. Y el otro 10%, simplemente, o termina cazándose por la green card, simplemente, o la pegó, de verdad, porque son gente muy pilas en conseguirse, son gente que realmente son unos duros conectándose y logrando oportunidades, y uno dice, wow, o sea, esta persona estudió con él, y ahora está colaborando con no sé quién, y lo han hecho muy bien. Claro, claro, perfecto. ¿Y qué características o atributos creerías tú que son necesarias como para estudiar allá, más allá del inglés que comentaste que es importante? ¿Qué sería, digamos, más allá de que sea necesario, de que tú recomendarías, que tú digas, mira, deberías tú tener estas otras cosas, o tener esta pasión, o qué cosas crees tú que... Yo diría que la persona tiene que, por lo menos, tener claro un cierto rumbo, un cierto talento, digamos, que, bueno, eso es el talento, bueno, es relativo, pero la persona tiene que, más o menos, estar claro de ciertas cosas. Yo, por ejemplo, ahí también fui descubriendo en el camino, pero por lo menos es recomendable que tú ya tengas cierto proyecto armado, algo que te digas, ok, yo soy músico de sesión, soy baterista, sueño por algún momento dado, con una banda pequeña, producir nosotros mismos nuestro propio material. Me gustaría ver cómo yo esta música, que siento que es como más de película, porque hago X cuestión, quiero entonces picharse las films, ¿cómo hacemos? Creo que es necesario ir con un propósito claro, saber que eso hay una cierta duración, que el estilo bonito de vida de ley no es para siempre, eso yo diría eso, que tú digas, a ver, evaluarte un poquito honestamente, decir, realmente tengo el talento, tengo un poquito de buen gusto, estoy actualizado, porque hay gente que a veces yo veía que, bueno, compartía igual, sacaba sus buenas notas y todo, pero tú veías, no sé, o sea, ACDC ya en medio, ahora no está muy de moda, digamos, entonces, ¿cómo hacemos? Si tú quieres ser el próximo Angus Young, es como, bueno, con extension, no sé, hay que evaluarse muy bien. Claro, claro. Ahorita que nombraste el tema de la duración, ¿cuánto más o menos dura estudiar en, al menos un? En extension, bueno, por ejemplo, en las dos, en los certificados, no sé si es un día o no, en estos últimos dos años, pero son como unos 10 cursos cada uno, lo que quieres es que, tú puedes jugar con eso, yo hice eso, por ejemplo, o sea, tú puedes ver unas tres materias, en el trimestre, dos por trimestre, por cierto, puedes ver tres, tres y tres, y entonces, te puedes tomar de repente el descanso de verano, y después vuelves a uno más en el otoño, o, si quieres, puedes juntar todo, porque es cuando tuve una amiga colombiana, que ella quiso salir de su nave, y devolverse a su país, ella simplemente hizo, cuatro de una, al principio llegó, hizo cuatro, tres y tres, y dijo, salgo de esos nueve meses, y ya, hay gente que simplemente toma así, ah, yo, es como un relajo, me gradué, es una especie de año sabático, veo tres trimestres, me fajo, me voy, y hay otros que es como, bueno, como yo, que hice eso, que entonces ya último trimestre, metí una sola materia, pero pensando que ya quería también extender un poquito más la visa con Music Production, y ahí es cuando entonces digo, bueno, ahora unas materias más, después el OPT, y yo diría que, ya no más, porque yo no recomiendo hacer un tercer certificado, perder más tiempo de tu vida, y no lo recomiendo, o sea, yo que hice, estudié un año, el otro año, OPT, y bueno, son tres años que, digamos, bien manejados, y después más allá, no sé, depende, claro, o sea, que todo el tema, hay gente que lo verá como, si se metiera en un curso de EF, quizás, o sea, como si fuese un tema de estudiar inglés, y aprovecho de estudiar algo de música, y ya, y hay gente que lo aprovecha al máximo, para precisamente hacer esas conexiones, lograr conseguir algún trabajo, ¿no?, en el área, exacto, y quizás me gustaría tocar ese punto de una vez, ¿no?, o sea, ese OPT, me comentaste que se llama, ¿no?, OPT, es decir, sales, de graduarte en UCLA, y ellos te aseguran el poder, al menos, trabajar de pasante, en alguna empresa relacionada, eso que pasa, que ahí es cuando, ya entonces, ya queda de uno, es cuando el reality kick scene, ahí de una, que es como, o sea, y extension, te lanza muy buenos speakers, queda de ti, si tú quieres acercarte al final de la charla, y que siempre son como cinco personas, todos jalando, y miren, y son como locos, eso es como, pero ellos, extension no te ayuda mucho, digamos, ellos hacen como que su trabajo, que ellos hay, hay como un pequeño blog, digamos, donde ellos postean ciertos trabajos, pero en este todo, siempre son como en total, que 150 estudiantes, de los certificados afines de música, en un solo trimestre, compitiendo por esos cinco trabajitos, de Live Nation, que te pusieron, entonces, eso ahí no, no ayuda mucho, ellos simplemente dicen, bueno, buenísimo, mira, OPT, además que ellos son muy generales, en el permiso, o sea, como que, ¿qué es lo que tú piensas hacer? A ver, eso podemos ponerlo como marketing, ok, music marketing, toma tu permiso, vete aquí, chao, con tal que tengas tu seguro estudiante, que eso es importante, haz lo que tú quieras en el OPT, entonces, es cuando ya, tú ves que algunos no se conectan bien, entonces, yo por ejemplo, ¿cómo podía yo obtener ciertos ingresos en el OPT? era yo trabajando con un local, famoso ya de música electrónica, que se llama Sound, y Sound, en Hollywood, me quedaba cerca, también le llegaba simplemente, yo caminaba 10 minutos, y perfecto, entonces, ahí, ¿qué hacía yo? por ejemplo, en Sound, yo me dediqué a organizar mucho el storage, fue muy interesante ver todas las cosas que tiene un miclock, para poder funcionar, no te miren la cantidad de sábanas negras, que tiene un, a tapar todo, para que todo, todo oscurito, no se vea nada feo, entonces, un montón de sábanas negras, de bolas disco, todo tipo, de las maquinitas que hacen que ruede la bola disco, así poco a poco, los tipos de, los trop lights, los flashlights, todo eso fue muy divertido aprenderlo, y aparte, entonces, entregaba flyers de noche, hacía ticket scanning en eventos también, ok, y también, por ejemplo, unas fiestas ya en el verano, que me tocaban en Hollywood, eran, eran unas fiestas que, wow, eso es otro mundo, o sea, eso es muy cómodo, ¿no? y lo que es el guest list, entonces llega a veces, el típico ricachón con los lentes, y dice, yo estaba ahí, con la modelo al lado, eso es, eso es muy cómico, se une como, ok, sí, dale, pasa ahí, no sé, es muy cómico. o sea, que literal es sentirse dentro de una película, pues. Sí, de verdad que sí, o sea, eso nunca lo olvidaríamos, o sea, de verdad que fue muy chévere, y a la vez entonces, yo logré hacer dos pasantías, que es lo que hacen gente, intentan, por ejemplo, unos tendrán carro, y ahí sí te permiten hacer, creo que Uber, pero tienes que tener cuidado, no domina mucho esa parte de impuestos, no sé, pero hay gente que redondea con otras cosas, mientras hacen estas pasantías, porque si tú, por ejemplo, fueras banquero, y te gradúas de, de tu degree, en una universidad, después haces tu PT, en una debida compañía, yo creo que eso te da mejores oportunidades, pero cuando tú eres músico, y esos PT no van a ser muy, y eso es bueno, así lo transparente, a la gente que escucha esto, que lo PT es pues, cuando tú lo haces con música, o con film, suerte con eso, entonces yo, estas dos pasantías, una fue en una agencia, digital, que me recordaba un poquito, como a Masha, porque ellos le llevaban así como las redes, a los artistas, ellos, por ejemplo, se dedicaban mucho a la parte de Facebook Ads, al artista, todo eso, y hacían lo que llaman, es lo que es Radio Plugin, que en épocas pasadas, iba siempre a alguien con unos discos, o con unos cassettes, y convencían a distintas estaciones de radio, que mira, este disco es bueno, este promete, es una especie, no es un espaiolo, pero me refiero, va la persona a convencer a la estación, ellos hacían eso a nivel digital, yo tenía que por ejemplo sentarme, hacer muchos emails bonitos, bien organizados, para canales de YouTube, y decirles, hey por favor, ¿sabes esos canales de YouTube? tipo por ejemplo, Majestic, Delicious Music, de esas que, siempre aparece como un modelito, y atrás es una playa bonita, tiene que hacer el video, tres millones de videos, y son como influenciadores de música, sí, sí, yo tenía que sentarme, y redactar todos esos, correos bien bonitos, organizados, y mandárselos a ese montón de gente, y de repente, de esos 15 blogs, uno solo la pega, era como que, yes, gracias Luis, buenísimo, estoy así con 2000 plays, y estoy, yes, pero bueno, se acababa la pasantía, y no te ofrecían más nada, pues, entonces, esa, y después hice otra pasantía, que también estuvo muy chévere, que se llama 2 Plus 2 Management, que ellos representan a unos artistas, de 10 más que todo, y yo, y esa es una cosa que es importante, que quería mencionar también a los músicos, es que toda experiencia que hagan, siempre documentenla, siempre mantengan los contactos, porque no saben cuándo entonces eso revienta, porque, por ejemplo, cómo le llego yo a esta agencia, que está en LA, gracias a un amigo de Caracas, que se mudó a Madrid, que el chamo también estaba buscando trabajo, le escribió un artista, que no se ha escuchado, un dúo que se llama Soul Clap, bueno, ellos estudiaron a tocar en estas festas Voyage, de Rondón, ¿cómo es el que era? Ah, sí, 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 en el Club, una vez se presentó este artista, ellos son dos, pero uno de ellos fue a Caracas, tocó, entonces este amigo mío, que es todo pilas, él le pidió el contacto, y quedó esa amistad, digamos, entonces, él cuando estaba en Madrid, mira, esos trabajos, está aquí como venezolano, él logró conectar con él, y yo le escribo, wow, lograste un trabajo con él, qué bien, tú puedes conectarme también, que estoy buscando, y el mismo músico me remitió a su manager, y resulta que las oficinas estaban en LA, wow, yo me conecto con ellos, y llegué a ser asistente del manager de Soul Clap, entonces fue bien chévere, fue muy, muy bueno, y qué cosas tenía que hacer yo ahí, por ejemplo, tenía que buquear todos los hoteles, los taxis, los pasajes, mantener todo el calendario organizadito, registrarle su música con su debido código en ASCAP, en estas organizaciones que recolectan los royalties, y bueno, fue muy divertido, y me parece que lo mejor de esa experiencia fue, que entre Coachella 1 y Coachella 2 del año pasado, muchas estrellas estaban en LA, y decidieron armar un torneo de fútbol, y me dijeron, mira, que si quieres ser un DJ ahí en el torneo de fútbol, y yo, ok, era yo y otros DJs más, y al final fui yo nada más el que tocó, ese es cuando llego, y estaba poniendo música en la esquina del torneo de fútbol, era como un torneo de fútbol, salto así como tapado, techado, y de repente digo, ese portero se parece a Diplo, o sea, yo digo, estoy jugando, pero Diplo no tiene el pelo largo, no entiendo, en ese momento él tenía el pelo largo, yo busco así, digo, está aquí, ahí escondó, claro, y bueno, fue una gran experiencia, estaba Diplo, estaban otros DJs también de esa movida también, que son famositos, y fue una buena experiencia, fue bien chévere, wow, claro, o sea, todo este tema, por lo que me comentas, pareciera obvio, pero en realidad no lo es, cuando uno estudia X carrera, ingeniería, uno siempre le dice, bueno, vas a comenzar sirviendo café, o haciendo las tonterías de esa empresa, y en realidad, no es que sean como tonterías, sino que son las cosas que te enseñan a moverte en ese mundo de ingeniería, y a uno en música le toca igual, o sea, aprender a hacer todas las cosas que suceden en el mundo de la música, ¿no? Ok, y claro, eso es lo que te ayuda a ti después, a que si consigues X trabajo en el área, digas, ah, sí, yo sé, que un artista más o menos se gasta tanto en hoteles, que los viajes cuestan esto, que los tickets, todo este tipo de cosas, ¿no? Exacto, sí, 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 de verdad que fue interesante ver todo eso, y de ver, por ejemplo, documentos, una cosa que también le recomiendo a esos músicos que hagan ese tipo de internships, es que no se queden nada más de que, hago el café, el café, wow, el artista sonrió, qué bien, no, sino también ahora vuelo a tu cubículo, y a tu cubículo, entonces, por ejemplo, si te mandaron hacer un email antes, claro, no tiene que ser tampoco tan obvio, estás revisándoles todo a esa agencia, por ejemplo, o al management company, pero revisa los otros emails pasados, que otro pasante hizo antes, porque en octubre, vas y vas a ver otros emails de otras tareas que le mandaban a ese pasante, pero antes, en septiembre, en agosto, dice, a mí ya le había mandado también, de repente registrar esta música, dice, no conozco esta página, averigua esa página, nadie te dijo nada, no ha pasado nada con esa página, pero aprovecha, y métete también y averigua, por ejemplo, cómo registrar la música en ese website, tonterías así, ayudan mucho también a expandir un poquito más allá, a lo que se te pide en esa pasantía, eso es bueno. Claro, súper importante eso, dar el extra sin que nadie te lo esté pidiendo, porque qué competido es, por todo lo que me has comentado, algo que conversaba con otro invitado, era que, o sea, afecta mucho el lugar en el que tú estés, y en el lugar en el que vayas a trabajar, es decir, puede que a lo mejor tú hagas esto en Los Ángeles, pero de repente en Miami ya no funciona, eso es así también allá, es decir, hay gente que por ejemplo viene de, ¿cómo se llama este lugar de música country allá, súper famoso? Nashville. Nashville, y de repente en Los Ángeles ya no funciona igual, ¿te ha pasado caso? A ver, con respecto a eso, te diría que en Estados Unidos hay tres frentes de música, digamos, está en Los Ángeles, que siempre toda la vida ha sido el tema de los grandes estudios, que le hacen la música, las películas, los soundtracks, los grandes recordíos, así con Capitol Records, el pop, Ariana Grande, Justin Bieber, y también tienes el hip hop, que ahorita entonces allá por ejemplo, yo me frustraba de que, wow, pero mi música no, o sea, ese tipo de música no lo hay mucho aquí, eran puros carros que en el tráfico lo que suena era por otra, era eso, son fanáticos de eso, eso es Los Ángeles, por ejemplo, West Coast, tienes a Nashville, más como el centro de Estados Unidos, Nashville es puro content, o sea, por ejemplo, es valioso a un músico que le gusta el hip hop, por ejemplo, se vaya a Nashville, si quiere aprender, por ejemplo, cómo trabajar en un estudio, bien, porque son unos cables, unos Pro Tools, bien, pero si quieres surgir ahí, no vayas a hacer hip hop en Nashville, o sea, intenta buscar otro lugar, y New York, no conozco mucho, me gustaría decir temas de New York, pero no conozco, sé que también hay muchos grandes estudios, bueno, también hubo su moda también de las bandas, ¿te acuerdas que sí? Yeah, 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 Strokes, Interpol, todo eso. Sí, todos ellos salieron de allí, es verdad. De ahí, pero no te puedo decir cómo funciona el business allá, y yo sé que también está Atlanta, que Atlanta es puro trap, eso es, sí, puro trap, ahí. O sea, que ahorita en Los Ángeles lo que se escucha es trap. Sí, puro trap, pop, pop también, y bueno, también la música electrónica, digamos, de lo que yo tocaba en Zucca, eso es Deep House, también se comercializó un poco el Tech House, entonces ahorita un sonido muy particular, yo no sé si he escuchado estas canciones, tipo Fisher, que eso está muy de moda allá, digamos, eso es con el sonido del West Coast de la electrónica, está muy de moda, y lo ponen Coachella, en todos estos festivales grandes allá. Ok, 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 y retomando un poquito el tema de UCLA, tú dirías que es suficiente tener algún certificado de estos, claro, habría que a lo mejor decir, contra qué nos estamos comparando, o qué estamos buscando, ¿no? pero supongamos que la mayoría busca, bueno, conseguir un trabajo, ¿no? Pongamos eso como el objetivo, ¿crees que es suficiente como para conseguir un trabajo, o qué otras cosas te has dado cuenta que son necesarias, para realmente conseguir uno como tal, que sabemos que es súper difícil? A ver, el certificado simplemente lo que ha decidido en tu currículum es, hola, soy Luis, yo me gradué en administración, y ahora haces con esto, que no es un posgrado, yo no soy un experto en música, los royalties y todo, pero esto lo que dice es, esta es una persona dedicada a la música, le apasiona, sabe algo de eso, se dedica a eso, pero esto no es una credencial, como digamos, oh, es que él es ahora un duro increíble, sino, yo, esto es un valor agregado a tu currículum, y te da como una, digamos, como un disfraz, como que mira, me gusta la música, yo no soy el típico administrador enfruzadito, de que trabajo, no sé, trabajo en Polar, trabajo aquí, no sé, no, me gusta la música, me gusta el mercader artista, me gusta hacerlo, cumplir esos sueños de los músicos, me gusta hacer conciertos en grandes aforos, cosas así, entonces, pero aparte, yo le recomendaría a los músicos, es que desarrollen habilidades, habilidades, cosas que lo hagan especiales, y que generen un resultado que se pueda ver, por ejemplo, no es que yo conozco muchas técnicas de mercadeo, de las 4P de mercadeo, por eso no te van a preguntar en la entrevista, por ejemplo, ¿qué has hecho? Me acuerdo de una entrevista donde realmente, sí me fue fuerte, me acuerdo que me quedé un poco corto, era un local de EDM muy conocido allá, digamos, la directa competencia de Sound, que se llama Exchange, y me acuerdo las preguntas que me hacía, era como, a ver, pero, tienes para mañana armarme, tienes que para mañana armarme un plan de negocio completo, de cómo tú montarías una marca nueva, de yo, wow, pero tienes que mostrarme también cosas que has hecho en el pasado, fotos de eventos que has tomado, yo, ya, pero, eran demasiadas tareas para el día siguiente, pero eso, si de repente, yo ya he tenido tiempo trabajando en cosas así, de repente uno resalta, pero yo mismo digo, wow, es tan feroz la competencia que piden que sea Superman, o sea, que sepas un poquito de todo, incluso, por ejemplo, en la, para la pasantía de 2 Plus 2, me acuerdo que preguntaban si sabía coding, y digo, pero, ¿coding por qué? Bueno, porque a veces te mandan a hacer, no sé, de repente, si sabes, un plus para ellos, bueno, para que nos armes una pequeña aplicacióncita, que la página te lleva, no es que le damos tonterías, no es que le damos, por lo menos, sí, HTML, esto y lo otro, yo, no sé, ah, bueno, perfecto, es que bueno que si no lo sabes, te ponemos otra cosa, bueno, bien, pero sí recomiendo que aprendan Photoshop, por ejemplo, a editar video, que sepan hacer cosas que muestren, digan, mira, yo mismo armé esta canción, y le hice un video en una piscina, y un flotador, y entonces, que es que vean un resultado, no que digan, ah, wow, sí, si sabes de música, sabes mucho de los artistas nuevos, te aprendiste quién ganó el Grammy, esas cosas no importan mucho, son skills, de verdad, concretos. Claro, o sea, que hay que ir armando prácticamente como un portafolio, de lo que sea que tú quieras hacer, ¿no? Ahí es cuando yo digo, oh, falla mía de que cuando ya me enfrento a esas entrevistas, digo, bueno, ¿qué tengo que enseñar? Bueno, yo puedo fácilmente mostrar lo que hace en Caracas, pero ¿sabes lo que pasa? Que también las cosas que tú muestras fuera de tu país, no tienen valor afuera, lamentablemente. Claro. Aunque está muy bien, por ejemplo, si yo le mostré muchos flags de Zucca, ah, chévere, pero no se van a poder indagar, es que, ¿qué es Zucca? Por ejemplo, no van a hacer eso. Entonces, será valioso para uno, pero ellos piden más que todo, sí, cosas concretas. Ok, ok. Y entonces, realmente, digamos, no es suficiente, o sea, es como muchos amigos que tenemos en España, por ejemplo, que nos comentan que, que para conseguir trabajo incluso en España, mínimo, necesitas tener un diplomado, un máster, un posgrado, no sé qué, ¿no? Siendo extranjero, estamos como en esa situación. Es más o menos igual entonces allá, es decir, si no tuvieses eso en UCLA, muy difícil que te tomen en cuenta, ¿no? Exacto. Y otra cosa que, bueno, que te ayuda mucho también es las conexiones, el networking, porque el networking te puede ayudar también a que tú en mismito, cuando comienzas a estudiar, te haces pana a una gente, y los pana es que dicen, bueno, pero véndense los fines de semana, nos ayudas con esto, y los días que son muy competentes, y con ellos aprendes, y en el proceso es que vas desarrollando sus skills. No es que vas a llegar con el momento que te ofrezcan una oferta, algo así de trabajo, no te van a decir, ah, pero tú sabes de, no, tú lo aprendiste estos meses, estabas con nosotros, entrenamos, ahora nos sirve a nosotros. Claro. sobre todo en este mundo que no requiere tampoco de, de que seas un cerebrito, por ejemplo, trabajar en un local de música, de música electrónica es, ¿cuántas mesas se venden? ¿Cuántas botellas de alcohol se venden? Cosas, eso es muy de los nightclubs, eso no tienes que ser un cerebrito, sino que vean que te vas a cumplir con las tareas. Claro, es que, fíjate, todo tiene mucho sentido, lo que me comentas con, con algo que yo aprendí, pues, pues trabajando, por las malas, digámoslo así, que es que hoy en día vale más la experiencia que tengas, que la cantidad de títulos y cosas, ¿no? Es decir, que tú puedas realmente demostrar, mira, no, yo soy experto en esto porque pasé precisamente un verano en Los Ángeles y me tocó agarrar cables, me tocó mezclar, me tocó no sé qué, y esa experiencia que viví allí vale más quizás, digamos, a nivel de conseguir un trabajo que el título o la teoría que aprendiste quizás. Sí, 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 totalmente, eso es lo que yo digo que es algo más que, y es con el tiempo también, porque uno mismo va madurando, tú mismo estás armando como tus pensamientos, tu manera de percibir todo, y es eso que tú vas madurando, no es de un día para otro, además que es bueno tener un buen gusto musical, tu talento como músico, también tú vas entendiendo cómo funciona todo, porque también porque alguien puede ser muy, un duro, por ejemplo, en, por ejemplo, produciendo, o por ejemplo, se sabe, todo lo que pasa en el mercado, pero al momento de lidiar con lo famoso, eso no te lo enseñas la práctica, no vas a leer, por ejemplo, un artículo en Wikihaw, de how to deal with someone famous, no, es algo que tú tienes que vivir, lo tienes que vivir, esos pequeños nervios de como, hola, mira, me gusta tu música, cómo approach a alguien nuevo, o también que tu jefe sea alguien importante, entonces eso, y ver cuándo de repente hablarles, cuándo no, todo eso es, es como, es como un arte. Por supuesto, entonces, como, aquí, a qué tipo de, de, de target, de perfil le recomendarías tú realmente estudiar en UCLA, es decir, a qué tipo de, de músicos, dejando obviamente, ya que sea obvio, que sea un melómano, que conozca más o menos en la industria, que le encante hacer networking y tal, qué tipo de perfil sientes tú que podría aprovechar al máximo esa experiencia. A ver, yo diría que para Extension, también es más o menos lo que tú aspiras, o también el tipo de, si tienes el apoyo, o el privilegio de poder estar ahí, si tienes apoyo, de repente tus padres, eso, eso en realidad se ayuda, porque no me gustaría tampoco aventurarme a decirle, sí, vaya, y sueño en Los Ángeles, porque seré un poquitito irresponsable, porque me di cuenta lo duro que es vivir ahí. Entonces, y también te diría, bueno, depende, porque si tú, por ejemplo, tú eres muy bueno con tu guitarra, y quieres bajarte con tu guitarra, no quieres ir poniendo a Los Ángeles a estudiar esto, sino más bien, intenta ver si puedes lograr un Berkeley, por ejemplo, y trate de allá de conectarte con gente que aprece tu arte, ¿verdad? Eres bueno tocando guitarra, vamos a poner tocar a guitarra aquí. Si no ves tus clases, recibes un montón de información, conoces un montón de gente, pasas por ahí, y ya no pasa nada. Entonces diría que como perfil, cada músico sabrá si de verdad le corresponde eso, pero más o menos pintamos ese pitch, pues que algún día las clases se acaban, que no tuve para siempre, y bueno, que hay escuelas mejores, porque eso es lo que pasa, que extension es muy bueno y todo, pero hay escuelas mejores que son más dedicadas, más tradicionales, más musicalmente serias, digamos. Claro, ¿qué escuelas, por ejemplo, que sería la siguiente pregunta que todo el mundo tendría en este momento, que otras escuelas conoces, recomendarías, que has visto que compiten con UCLA? Bueno, por ejemplo, si tú quieres algo serio, que tienes los recursos y todo, ve a estudiar, por ejemplo, Music Business en NYU, ¿te acuerdas esta DJ famosa en Caracas, que viene de mi colegio de Santiago de Olivo, Marité, Marité, por ejemplo, que creo que está ahorita ya en España, ella sí aprovechó full y viví desde lejos, yo nunca fui así como muy amigo de ella, pero siempre veía en Facebook que hacía una pasantía con la gente muy importante, que en NYU se nota que es muy serio, ¿te acuerdas, por ejemplo, este video famoso donde Farrell descubre a Maggie Rogers? ¿Lo has visto? Sí, y bueno, por ejemplo, Maggie Rogers estudió ahí en NYU, entonces es muy serio, esa gente se lo toma muy en serio, en cambio UCLA depende de, también un poco de suerte de quien te toca en la clase, porque no hay un filtro, eso es lo que pasa, que si bien atrae cosas muy buenas, no hay como un filtro de que la gente haga audiciones para que hagan en UCLA, y cero, claro, claro, bueno, en NYU está Berkeley obviamente siempre como referente, si quieres irte a la escuela de ellos que tienen en Valencia, España también, este, buena, y creo que está Ashley Garrido, que es la que trabajó con nosotros, sí, debías entrevistarla, no sé si la has entrevistado antes, no sé, la tengo en la lista, la tengo en la lista, ajá, exacto, y otros que se me ocurren que eso te lo puedo atender después de, para entrevistar, creo que ella se llama Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, creo que, ella me dijo que es muy bueno también, creo que ella después hizo como su pasantía en Primavera Sound, no se trabaja todavía para ellos, ya nos contará, claro, esta es otra competencia importante, porque también una vez que, cuando ya esta persona, que vamos a poner un brasilero, que sabe eso, música, le gusta lo suyo, tiene muy claro un rumbo, pertenece a una movida en específico, entonces como piensas internacionalmente, esa universidad de allá de Barcelona, puede competir fácilmente con Txtension, si empiezas a escoger más o menos que te conviene más. Claro, claro, a nivel de, digamos, de precios, ¿cómo lo ves? Es decir, si está, si sientes que vale la pena la inversión allí, ¿sientes que hubieses tomado otra decisión? ¿o este, cómo lo ves? Bueno, yo creo que siempre cuando yo pienso, lo primero es, el que frustra es la parte migratoria, de cómo ver cómo se queda uno aquí, después de, porque si no, yo tuviera ya un permiso, migratoriamente hablando, ya yo estuviera haciendo cosas similares, a lo que está haciendo en Los Ángeles, esa pasantito, no me es importado, pero el problema está en seguir siendo estudiante, y como estudiante no puedes trabajar en lo que sea, sino nada más con la institución, esa es esa parte la que me frustra, pero en la parte de costo diría, que el costo no estaba nada mal, porque cada materia valía algo así como 700 dólares, por las materias que tú ves, 2100, y era cada trimestre, entonces vamos a suponer que en total, bueno, multiplica tres trimestres por 2100, más o menos, la inversión no es tan alta como pudiera ser en otras partes, si tú ya vas a pensar en un college de verdad, de esos que te lo dividen entre ponder grad, post grad, como NYU, o algo así, ya en NYU puede costarte, yo no sé, 50 mil dólares el año, que es muy, muy caro, y lo que es caro, pero cuando tú vienes a estudiar a Estados Unidos, ellos tampoco, digamos, la inmigración no te va a dar un permiso de trabajo para hacer un curso, ellos pagaste 300 dólares y listo, eres estudiante de Estados Unidos, ellos te suben un poquitico ahí el precio para atraer gente, que saben que no es cualquiera que va a estar quedando dependiendo del Estado, o algo así, si no, ellos elevan un poquitico eso, por eso es que cuando tú averiguas en internet, por ejemplo, ah, tú eres en Florida, usted dice, in-state cuesta tanto, es más barato, pero out-of-state o out-of-the-country, entonces ya eso es, el costo sube mucho más, de mil dólares puede subir a cinco mil dólares, estamos hablando de un community college, por ejemplo, entonces, en costo no está mal, pero bueno, es la manera como pude venirme aquí, es lo que se me ocurría hacer, y también porque en Venezuela, yo no iba a estar haciendo unos GMAT para hacer un MBA, y entonces era como que, ¿qué es lo más fácil que puedo hacer? Bueno, pido mi título en la Metropolitana, o sea, costilla, no sé qué, hago el TOEFL, me voy, listo, entonces era lo más conveniente en ese momento. claro, 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 y con respecto al costo de vida en Los Ángeles, ¿qué pudieras contarnos? me imagino que es caro, en relación, por ejemplo, con estos precios de UCLA, de temas de vivienda, de temas de, o sea, alguien que realmente esté pensando seriamente esto, para que pueda saberlo. lo que es chévere de ley, es que como todo el mundo anda en la misma onda, mucha gente es joven, que está buscando su rumbo, quiere cumplir sus sueños, entonces, hay una cultura de, de convivir con roommates, que eso hace que sea más barato la renta, porque tú vives con roommates en otro lugar, en Florida, no sé dónde, de repente, es distinto, no sé, pero en Los Ángeles, todo el mundo vive con roommates, gente que son unos duros, que son americanos, y no les importa, tienen su espacio, comparten su la cocina, comparten los espacios en común, no hay problema, entonces, yo diría que la clave en el ley, siendo muy caro, porque es caro incluso cuando vas a hacer la compra, y me acuerdo, la primera vez que yo entraba en un CVS, o en un automercado, decía, ¿por qué esta misma ensalada aquí me cuesta 5 horas? Y allá entonces, en Florida, cuando viajaba con comida a paz, cuesta 2, claro, todo mucho más caro, pero entonces, si tú te consigues algo, y te puedes redondear, en el museo, por ejemplo, me pagaba muy bien, digamos, comparado con el salario mínimo de otros lugares, California es un estado que es caro, pero un estado que está muy enfocado en los empleados, entonces, el sueldo suele ser más alto que otros lugares, entonces, sí, digamos que si tú tienes un roommate, eso agarata mucho los costos, porque, yo diría que si tú te consigues un lugar tú solo, eso no va a bajar de unos, 2.000 dólares tú solo, creo, el mes, muy caro, entonces, si tú ya empiezas a compartir con roommates, ya empiezas a hacer, por ejemplo, como lo que yo hice, con un amigo brasileño, los dos compartíamos, era como 2 cuartos un baño, y uno pagaba mil y tanto la renta, pero si ya tú, por ejemplo, ya te dedicas a que no te importa, son, entonces, son 2 cuartos, un solo baño, pero son 2 personas metidas en un cuarto, y esto puede abaratar mucho más el costo, y puede estar pagándonos 700 dólares el mes, más o menos. claro, 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 o sea, que más o menos mensualmente, contando como gastos de vivienda, de alimentos, de, dejando de lado, digamos, el costo del estudio, ¿cuánto creerías tú que sería importante considerar mensualmente, para estar viviendo allá tranquilamente? yo diría que las utilidades son más o menos como unos ciento y tanto, como lo que es el wifi, la electricidad, gas, trash, water, todo eso son más o menos como unos ciento y tanto, y para comer, yo diría que unos 500 más o menos, cuando lo creas, sí, puede ser caro, la comida, tratar de ahorrar lo más posible ahí, tratar de no estar todo el tiempo comiendo afuera, porque una comida fácil en cualquier lugar son unos 12, 14 dólares, además que también los anglosales tienen esto, que es comida de muestra todo sana, entonces, te consiguen los conceptos muy bonitos, con diseño increíble, eso todo es vegano, es cuestión, pero cuando te sirve la comida, entonces, perro, 16 dólares, para comer nada más, esto es arroz con un, me digo, ok, claro, es caro, pero diría que sí, como unos 100 y tantas utilidades, como unos 500 para comida, 600 digamos, y, bueno, la renta, como te digo, dependerá de cuánto, tus rumores tengas, puede ser 700, incluso 500, si lo haces muy bien, y todo depende también de la zona, porque si tú, bueno, UCLA, ¿dónde queda? UCLA queda en el oeste de la ley, que digamos que es una zona bien tranquila, que está cerca, entonces, vas hacia la playa, que está Santa Mónica, Benis, y toda esa área es bastante, digamos, bastante segura, bastante bonita, pero, ese es el tema, es que la renta es muy, muy cara, y los apartamentos suelen ser un poquito viejos, y, tú entras, por ejemplo, a cualquier apartamento, y siempre ves unos brochazos unos sobre otros, entonces, tú ves que son apartamentos viejos, que les agarrilan unas cositas, porque los landowners no les interesa mucho, y simplemente lo que hacen es hacer lo mínimo, porque saben que siempre van a tener gente, siempre en el tema de buscar viviendas, es un tema completo, y, ¿qué pasa? Si tú quieres estudiar aquí mismo, en UCLA, entonces, tienes que estar cerca de la escuela, de repente, si tienes carro o no, yo nunca tuve carro, en LA jamás, me van a manejar con puro autobús, y los autobuses, que son los azules, que están en el oeste de LA, son bastante económicos, son muy chéveres, de verdad que sí, llegaba muy rápido a la universidad, pero lo que pasa es que toda esa zona de West, donde hay UCLA, todo ese lugar, las rentas caras, son puros estudiantes, nada más que UCLA es, es enorme, tiene su propio código postal, es enorme. Wow, 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 claro, no, es otro mundo definitivamente, por lo que comentes. Perfecto, y, ¿qué último consejo le pudieras dar a cualquier persona que esté considerando UCLA en general? Ya nos has dado muchísimos, pero, alguien que esté así, sabes, a punto de tomar esta decisión, ¿qué le dirías? Yo le diría, bueno, si tú, por ejemplo, eres venezolano, con todo lo que nos está pasando a nosotros, y tienes los recursos, bueno, puede ser una buena manera fácil de visita y todo, de explorar algo nuevo, y como yo lo he dicho al principio, fue como una aventura para mí lanzarme para allá, chévere, pero yo le diría más como el músico en general, un músico que puede ser fácilmente, un guitarrista de Turquía, un DJ de Brasil, yo diría, les diría a ellos, primero evalúate a ti mismo qué quieres de verdad, porque, vamos a suponer que yo tengo al frente mío ese DJ, le diría, no te conozco, no sé qué nivel talento, y no te puedo decir si tú eres talentoso o no, evalúate bien si realmente es lo que tú quieres, si tienes ya algo fijo, es que yo soy DJ, me gusta este estilo, soy bueno en esto, creo que puedo hacer algo distinto, ya he hecho cosas antes, y creo que si voy a los ángeles, puedo, puede ser un tiempo productivo, y no solamente ir a unas clases, es lo que yo diría, y una vez que llegas allá, networking desde el día uno, porque el tiempo pasa rápido, y es algo limitado, es lo que le diría como consejo. Excelente, excelente consejo, perfecto, bueno Luis, muchísimas gracias, por favor compártenos tus, tus redes, sé que sacaste ahorita un track, como DJ Huevo, del track, si el track se llama Antilles, como Antillas, me inspiré, fue en el silbido, de estos sapitos, que suenan de noche en Caracas, que todos conocemos, yo bueno, quise ponerle como un sonido ambiente, a ese track, y digo wow, bueno, si me recuerda mucho a Caracas, y bueno, fue perfecto, de verdad que, si a partir de ahí, fue que surgió toda la idea del track, es un track que tiene un BPM más lento, del BPM que puede surgir, para una fiesta de estas de house, que siempre tocábamos allá, en vez de ser 120, a 125 de BPM, está más lenta, más tipo, la música que hace Nicolás Yard, David August, no sé, bueno, fue una canción que ya yo venía trabajando, los loops desde antes, como es de diciembre, de enero, más o menos, y aproveché esto de la cuarentena, que, si bien hay otra cosa que, o sea, un músico que tenga ya mucho, que me ha gustado mucho, un álbum nuevo, no le recomiendo mucho, que saque algo nuevo ahorita, si de verdad, invirtió tanto tiempo en eso, pero si, tipo yo, que hice una canción rapidito, la subo a las redes, me parece que hay gente, que está pendiente, ahorita con la cuarentena, escuchar la canción, y bueno, aproveché y la saqué, entonces bueno, sigue, la canción se llama Antios, ella está en Spotify, y bueno, mis redes, bueno, en Instagram, me pueden seguir como, lemachador, arroba, L-E-M-A, lemachador, y bueno, sí, bueno, como nombre artista, estoy usando Machado, sí, excelente, bueno Luis, muchísimas gracias, por estar, compartir tanta información, súper útil, y seguimos en contacto, buenísimo, claro que sí, gracias, te mando un gran abrazo, y bueno, mucho éxito con tu podcast, igualmente, igualmente para ti, claro que sí, si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast, y seguirnos en redes sociales, para más contenido de valor, y seguirnos en redes sociales, Gracias por ver el video